Está con nosotros Diego Benevento, psicólogo, autor de varios libros. Diego, gracias por acercarte aquí al canal y a la Radio del ECO. Gracias por la invitación. Bueno, andabas paseando por Tandil, ¿verdad? Sí, sí, estoy paseando y no quería dejar de contribuir con la ciudad de ustedes, que es muy bella. La verdad que estoy enamorado de Tandil. Muchas gracias. Hermosa ciudad. A nosotros también nos gusta mucho. Varias temáticas, pero bueno, recién acá, fuera de micrófono, hablaban con Cecilia de lo que es la discapacidad. Y este libro que aborda un aspecto de la discapacidad que por ahí no está demasiado hablado, ¿no? Que es la discapacidad y la familia. Así es, así es. O sea, cuando llega la noticia a esa familia, realmente es una bomba. Dice, perdón, el libro, del dolor a la construcción de un nuevo arte de vivir. Sí. Les hago como una introducción. Nuestro sistema de salud y educación tiene muchos recursos para trabajar con el paciente o el alumno, pero no hay recursos para trabajar con la familia. Es verdad. Entonces, ¿qué acontece? Dejamos por fuera de la planificación las herramientas para trabajar con ellos. Por eso el libro se llama Amparo a la familia. Lo que proponemos en este modelo es que la familia atraviesa cuatro etapas de aceptación del diagnóstico, tiene que hacer un duelo, no por el hijo, un duelo por el ideal. Claro. Porque cuando tenemos un hijo con discapacidad, lo que nos pasa, ¿qué es? Es que todo lo que íbamos a hacer con él cambia. Pero un hijo viene a completar nuestro narcisismo, nuestro amor propio. Mi hijo va a hacer todo lo que yo no pude hacer. Aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Porque, no, yo no voy a hacer eso. Pero de manera inconsciente nos viene a completar. Exactamente, me voy a completar. Pero, ¿qué pasa? En discapacidad, como nos encontramos con que hay que armar nuevas representaciones simbólicas e imaginarias, la familia tiene que hacer un duelo. Porque ese chico que iba a ser locutor, psicólogo, docente... Fumbolista, claro. Se encuentra con otra realidad. Que tal vez lo haga, pero con otro recorrido mucho más amplio. Ahora, si el sistema de salud y educación no puede ubicar en qué etapa está la familia, la familia vuelve al shock, como bien decían ustedes. Vuelven a la bomba, al derrumbe. Esta es la palabra clave. La familia se derrumba, no porque carezca del amor, sino porque nadie abraza a la familia. ¿Qué nos enseñan en la facultad a todos y en los terciarios? La objetividad. Distancia con la familia. No, esto es un error. Porque si alguien está lastimado, en ese amor lo tenés que abrazar. ¿Sí? Lo que explico en este libro es cómo haces abrazo. Porque no te podés poner a llorar con la persona. Hay cuatro principios para trabajar con la familia. Esto es en el momento que la familia se entera, a veces, en la panza de la mamá embarazada y ahí le dan el diagnóstico y otras veces los médicos no se dan cuenta y al momento de nacer le dan la noticia. ¿Cómo se acompaña toda esa bomba, como decimos? O sea, lo primero va a ser un shock para la familia. ¿Qué es el shock? Cuando uno queda embotado por la información, porque vos no la podés asimilar, no estás preparado para esto. Entonces, en esa primera etapa el lenguaje verbal no funciona. Esta es la novedad. ¿El lenguaje verbal no funciona? Vos le podés explicar a esa mamá, a ese papá, tu hijo tiene esto, le va a pasar tal cosa y ellos te van a estar mirando porque se quedaron con ese diagnóstico. Shockeados. Están en shock. Es como cuando vos estás en un auto y chocás y el golpe es tan fuerte que salís caminando entre los autos y te agarran otros autos. Si vos es esa familia, no sos afectivo, miren este gesto. No te conectás con la mirada, no le das tu teléfono. No le decís, mira, esto no lo vas a entender ahora, pero yo voy a estar para ayudarte. ¿Quién tiene que hacer eso? La primera intervención la tiene que hacer el sistema de salud, el médico. El profesional. Tal cual, ¿qué hace el profesional desde lo que le enseñaron? Te dice la noticia como agua abajo, sin conectarte y sacándote en dos minutos del consultorio. Esto no es un error del médico, es un error de formación. Por eso con mi equipo estamos formando en el país, dando clases, tanto en medicina, en salud en general, en educación, para empezar a explicar esto. El shock, ¿qué hace la familia? Vos le haces esta información, se van a la casa y se olvidan la llave de gas prendida, un hijo en el colegio, salen y le atropellan a un auto o chocan. ¿Por qué? Su cabeza está procesando una información para la que no está preparada. Hay familias que lo toman de otra manera. Mira, ¿por qué? Porque ya han tenido duelos anteriores que les permite procesar esta información. De otro tipo. De otro tipo. Alguna muerte, alguna enfermedad. O por ejemplo, los que ya tuvieron algún sobrino con discapacidad, algún pariente, alguien muy cercano, esto te permite a vos tener como un aparato de duelo más aceitado. Ahora, la apuesta nuestra en este amparo a la familia es que la familia no se quede en shock y pasa a la segunda etapa, que es la de peregrinación. ¿Cuál es la peregrinación? Cuando vos aceptás el diagnóstico pero lo negás. En la primera lo negás totalmente, porque estás con la cabeza embotada. En la segunda empezás a buscar a alguien que te desconfirme el diagnóstico y la búsqueda del milagro. ¿Cuánto se tarda dentro de una etapa y otra? Mira, tengo pacientes que tienen 40 años y la familia sigue en shock. Esto va a depender de la estructura de cada familia y de cómo la acompañes. Está Diego Menevento charlando con nosotros, psicólogo, autor de discapacidad, amparo a la familia, del dolor a la construcción de un nuevo arte de vivir. Diego, vos sos de Buenos Aires. Sí. Que parte de ahí de Buenos Aires. De Brusacos. De Brusacos. Y anda aquí por Tandil de Paseo y tuvo la gentileza de acercarse para charlar de este tema, del cual seguiremos hablando en el próximo bloque. En un ratito nada más. Seguimos charlando con Diego Menevento, psicólogo y autor de varios libros que tienen que ver con la discapacidad. La verdad que es interesante poder escucharlo. Este libro no es el único libro que ha escrito, pero hablabas de cuatro pasos. Nos queda muy poquito tiempo. Resuminos los otros dos que nos faltaban cuando una familia se entera que viene un chiquito con alguna discapacidad, cualquiera sea. Bueno, la primera etapa es la de shock o embotamiento. La segunda es la de peregrinación. La tercera es la etapa de desesperanza, que es cuando vos aceptás el diagnóstico, pero estás cansado de todo el recorrido que hiciste, hasta llegar a la cuarta, que es la de reestructuración. La reestructuración es cuando vos generás un nuevo arte de vivir. Cuando ya la convulsión, cuando ya la parálisis, ya no te genera dolor. Ya lo levantaste y seguiste, ya adaptaste tu vida, ya trascendiste. El sistema de salud y educación nos enseñan a ver el déficit. Si respira, si hace caca, si se mueve, si va a crecer, si queda ciego. No nos enseñan a conectarnos con lo que sí tiene sano. Es enorme las potencialidades que tienen los chicos con alguna discapacidad. Lo que no tienen lo llevan hacia otro lado realmente. O sea, es que no hay discapacidad que afecte el don del amor, el cariño, el reconocimiento. Hasta las más complicadas, de autismo, si uno no extrapola el modelo que uno tiene sobre ellos y los exige, te podés conectar. Pero para eso tenés que hacer que la familia, y esto trata mis libros y las charlas que estoy dando en el país con mi equipo, de cómo no entorpecer a las familias en ese desarrollo. Porque si vos no te conectás con ellas desde lo afectivo, rompiendo los esquemas que nos enseñaron, la familia se encalla en esas dos primeras etapas. Hace un rato les decía que el lenguaje verbal no funciona ni en la primera ni en la segunda. Entonces nos enseñaron eso, explicar a la gente. No, la gente necesita que vos seas solvente, que le des una esperanza real, que le pases el teléfono, que estés con ellos. No, no, te iba a preguntar, digamos, la última etapa por la cual vos bogás y trabajás, creo que tiene que ver con ese entender a esa persona que llegó y poder disfrutar con una vida plena, tanto para él como para la familia. Tal cual. Y sobre todo los hermanos, digo, la inclusión de los hermanos y interactuar con este otro hermano que realmente tiene muchas cosas para dar y para hacer. Sabés que vos decías los hermanos, sabés que los hermanos también de la persona con discapacidad son los más afectados. Me abrís otro tema. Porque es tanto el fuego, el incendio, que los olvidás. Recién cuando llegan a la cuarta etapa a la familia, ellos te empiezan a hacer síntomas. Lo prometedor de este modelo es que nosotros captamos a las mamás y a los papás en cuarta etapa y los ponemos a trabajar con otros padres, porque tienen una solvencia ética. Le dicen a esa mamá, dejate de hinchar, andá a ver a tal médico, haz estos papeles por acá, haz esto otro, y ella tiene como ese recorrido vivido. Entonces, estas madres, estos hermanos, estos papás que captamos, son los que están en mi libro y hablan de las cartas. No, te iba a preguntar, Diego, porque ya tenemos que ir cerrando, ¿cómo se puede contactar la gente con vos, tus redes sociales? Porque Diego Benavente, psicólogo, está de paso en Tandil, pero bueno, a lo mejor lo quieren ubicar allí donde él vive. Bien, los invito a contactarse con mi Facebook, que es Familias en Llamas, que es el nombre de mi primer libro, que ahora lleva el nombre de discapacidad, un nuevo desafío familiar, porque está en editorial Bonum. Y ahí en mi Facebook, de Familias en Llamas, se pueden conectar, me mandan un messenger o, bueno, una solicitud y nos vamos conectando. Estoy armando una página también, pero bueno, eso está en camino. Bien, Familias en Llamas, así se llama la fanpage, la página, de Facebook, ahí se pueden comunicar con Diego Benevento. Nos ha dejado unos libros para compartir, que los vamos a compartir con nuestra audiencia, cosa que agradecemos, y no hemos tenido tiempo de hablar del mate a la mateada, reflexiones sobre un ritual que nos pertenece. Otro día que vuelvas a Tandil, hablamos de este. Dale, encantado. ¿Te parece? ¿Hasta cuándo te quedas? Me quedo dos días más. Dos días más, bien. Bueno, disfruta de Tandil. Sí, Familias en Llamas, acuérdense el Facebook, Familias en Llamas, y ahí lo contactan a Diego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. La verdad es un placer, yo me quedaría horas hablando porque es un tema apasionante. Sí, el tema muy, muy interesante. Y no arrancamos a hablar del mate. Bueno, en la próxima visita. En la próxima visita.